Buenas tardes, bienvenidos a la sexta jornada. Este año es la siguiente salida en que vamos a iniciar la sesión del fútbol del Poderense de Vente y su nombre de la Nación. Vamos a pasar la sesión del fútbol del Poderense de Vente y su nombre de la Nación. Gracias, señor. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Tiene que mirar al pasador y se la pasa también. Tiene que mirar al lento. Abajo, el tiro. Abajo, abajo. Abajo, abajo. ¡Láctur! ¡No pasa, no pasa! ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Bien, macho! ¡Cabajo, pero... ¡Está bien, pero cuidado! ¡A ver, bien, bien! ¡Atento, López! ¡Atento, López! ¡Bien, atento! ¡Vamos, decidá! ¡Vamos, decidá, López! ¡Venga, atento, presentado! ¡Venga, sin falta, sin falta, sin falta! ¡A lo dejaron a Mekri! ¡Falta! ¡Bien! ¡Llévalo, López! ¡Llévalo, López! ¡Llévalo, López! ¡Bien! 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 ¡Bien, atento, Llévalo, López! ¡Bien, atento, Llévalo, Llévalo, Llévalo! ¡Ya nos meten mis magole! ¡Ya nos meten mis magole! ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Marigung! ¡Sal婴, salvo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Gracias! ¡Lleva! ¡Vamos! 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 ¡Uno más! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Va! 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va! ¡Una estrada buena! ¡Tío, no estás haciendo natación! ¡Va! ¡Pero qué haces! ¡Muy bien! ¡Bien Franco, bien! ¡Bien Franco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! Gracias. 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 Sigue, mueve Sigue Vamos, Jacobo Marcos, doble Mira, Marcos Mira, Marcos A ver, a ver Marcos Marcos Largo, tranquilo, Jacobo Largo, tranquilo, Jacobo Tranquilo, tranquilo Sigue, dale salida Sigue Bien, bien, bien ¡Dentro! ¡Aleja así! ¡Aca, Jacobo! Bien, Sigue, bien, Sigue ¡Solto! ¡Ende! Mira, Marcos, mira, mira Mira, Marcos, mira Mira, Marcos, mira, Marcos Sigue, Marcos, sigue ¡Dale, Marcos! ¡Dale, Marcos! ¡Dentro! ¡Ale! Mira ¡Gol, gol, gol! ¡Vale, encima, vale, encima! ¡Vale, encima, vale, encima! ¡Vale, encima, amigo! ¡Vamos, vacías! ¡Vale, encima, amigo! ¡A la medio campo puede venir, a la medio campo! ¡Pero no se pase! ¡Vale, vaya, vaya! ¡Cinco! 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 ¡Venga! ¡Aquí no se ve de palos, a todos! ¡Se dan también! ¡Cinco! ¡Vamos, ya está ahí! ¡Se dan también! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, tranquilos! Todos los flores están haciendo de más! ¡Calma! ¡Está perfecto! ¡Bien, bien! ¡Calma! ¡Vamos! ¡Alguien, bien! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Alguien! ¡Nos no! ¡Alguien, Guillermo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡A atacar! ¡A atacar! ¡Un, dos, tres! ¡A atacar! ¡Un, dos, tres! ¡Selchín! 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 ¡Claro que se vea! ¡Claro que se vea! ¡Sí! ¡A la espalda! ¡Parece! ¡A lodo! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Está avanzando! ¡Gracias Самar ! ¡Vamos! ¡Solido! Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Vascos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Jorge! 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 ¡Mario! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Adrión! ¡Adrión! ¡Son! 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 ¡Mario! ¡Adrión! 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 Ana, Ana, Ana! ¡Adrión! ¡Dude! ¡Cállate! ¡Amén! ¡Adrión! ¡Adrión! ¡Cállate! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.